No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Dama Rebelde. Supe lo que hiciste. Te enfrentaste al rifle de Gulu. No cualquiera hace algo así. Hansa falleció. Yo dije dónde estabas, a lobo. ¡Mi Hansa! ¿Le darás el pésame a Gulu? Un nuevo episodio de La Dama Rebelde. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!